Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta clase te voy a enseñar a... Bueno, cómo usar un poquito Windows 10 a nivel básico, ¿vale? Sobre todo esta zona del menú de inicio, cómo funciona y qué hay ahí, ¿vale? El menú de inicio en Windows 10 pues lo tienes aquí en esta ventanita blanca que hay a la izquierda. Vamos a clicar aquí a ver qué hay aquí. Fíjate que se despliega el menú de inicio con todas las aplicaciones que tú tienes o las que te vienen por defecto. Bueno, esto lo he personalizado yo un poquito, ahora te voy a explicar cómo se hace. Y... Vale, perdona. Ahí está. Vale. Y cómo se personaliza todo esto. Entonces, vamos a ver. Esta zona de inicio tiene dos partes. Fíjate, aquí tienes tu usuario. Si clicas aquí, puedes cambiar de usuario. Si soy más de un usuario en este ordenador, pues de aquí podrías cerrar la sesión o cambiar de usuario. Y aquí también puedes cambiar la configuración de la cuenta o bloquear. Luego tenemos unos iconos que son las aplicaciones más utilizadas. Por ejemplo, estas son las que yo más utilizo. ¿Qué más tenemos aquí? Simplemente le clicas y ya entras. Luego tenemos el explorador de archivos. Si clicas aquí al explorador de archivos, ¿qué hace? Bueno, te abre simplemente la ventanita esta amarilla que hay aquí. No tiene más. Vale, más opciones que tenemos aquí. Tenemos luego la configuración. Este es el nuevo menú que tiene Windows 10, que tiene todas estas configuraciones de aquí. O sea, todas estas opciones. Es decir, tú clicas aquí en sistema y bueno, no las voy a explicar todas, pero vas viendo un poquito lo de la pantalla. Puedes cambiar la orientación. Todas las notificaciones. Entonces, tú vas echando un vistazo a cada una de ellas y bueno, vas jugando un poquito. ¿De acuerdo? Estas son las de sistema nada más. Voy a volver para atrás y a ver si me vuelve. Y luego pues tienes dispositivo, red de internet, personalización para crear cuentas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si te quieres crear un nuevo usuario, pues lo tendrías que hacer desde aquí. ¿Vale? Aquí la hora y el idioma, la accesibilidad, la privacidad o las actualizaciones. Al principio no voy a entrar en esto, solo voy a explicar el menú de inicio. Vale, pues cierro y volvemos al menú de inicio a ver más opciones. Desde aquí, pues se apaga, se reinicia o se suspende el ordenador. Y aquí en todas las aplicaciones, esto es lo que eran antes todos los programas. ¿De acuerdo? Simplemente pues nada, tienes aquí, va por orden alfabético, te los ordena y tienes la barrita esta que clicas y se van desplegando todos los programas. ¿Sí? Aquí están todos los programas que vienen por el ordenador, que están en el ordenador o que yo he instalado. Más cositas que podemos hacer, que a mí me gusta mucho, es esta zona de aplicaciones, de acceso rápido a lo que son las aplicaciones. ¿Cómo hago yo para poner las aplicaciones o cómo, digamos, cambiamos el orden y todo esto? Bueno, fíjate que lo primero de todo es que aquí hay tres partes. Fíjate, hay tres secciones, aplicaciones, da nombre esta que en esta zona que no tiene y esta zona que pone jugar e explorar. Esta zona yo no la he configurado, ¿vale? Pero esta sí que la he tocado un poquito, ¿ves la de aplicaciones? Y he puesto las aplicaciones que más me gustan. Y para que ocupe menos, le he reducido el tamaño. ¿Cómo le reduzco yo el tamaño? Pues mira, le das botón derecho encima del icono de la aplicación y aquí donde pone cambiar el tamaño, pues le puedes poner mediano. Claro, le pones mediano. Si vas a tener pocas, ponle mediano. Pero si vas a tener muchas, que yo ahora lo voy a configurar y lo voy a llenar, pues yo te recomiendo que le des botón derecho, cambiar el tamaño y pequeño. Luego, simplemente son iconos. Estos iconos se arrastran, fíjate, se arrastran con el botón izquierdo. Simplemente los arrastras y los vas ordenando donde tú quieras, ¿ves? Que me los voy ordenando. Mira qué chulo queda. Ahí está, ahí está. Dices, bueno, el calendario también lo quiero pequeño. Pues botón derecho y cambiar el tamaño y tamaño pequeño. Fíjate que algunas, las que vienen predeterminadas de Windows 10, la mayoría, te pueden, puedes poner incluso grande. Claro, grande se ve bastante, ¿no? Quizás las que más use las puedes poner grandes. Las otras las dejaría, pues por lo menos, en un tamaño mediano, si no pequeño. Yo me gusta pequeño porque me caben mucho más iconos y lo veo bien. No, no me hace falta ponerlo más grande. Ya sé dónde está cada icono y me viene genial. Y luego, pues aquí le puedes cambiar el nombre. ¿Ves que pone aplicaciones? Pues puedo ponerle programas o mis programas, ¿no? Mis programas preferidos. Ahí está, ya está. Clicas aquí fuera, donde no hay nada, y eso ya se queda así. Luego, el orden de las secciones se puede cambiar. Por ejemplo, si coges, si clicas aquí con el botón izquierdo, aquí donde está la flecha, y arrastras, fíjate, ahí. ¿Ves que sale esta zona azul? Pues lo dejas ahí, sueltas el botón izquierdo, y ya has cambiado la posición de tus iconos. Y esto igual. Vale, luego, bueno, pues lo voy a volver a dejar donde estaba, lo voy a dejar aquí arriba. Y estas, pues podrías eliminar. Si dices, no, es que yo esto de Google Billing tal, no me interesa. Pues le das botón derecho y le dices a desentrar de inicio. O este, ¿esto qué es? A ver, que no sé qué es esto. De Twitter. Bueno, Twitter lo voy a dejar, que igual luego me hace falta. Aplicación de lectura, esta, por ejemplo. O los mapas, o lo que tú quieras. Yo qué sé. Salute, esta. Botón derecho y le damos a desinstalar. Bueno, desinstalar, claro, es la opción también que tienes de desinstalar el programa. Si lo que quieres es quitarlo solo de inicio, le das donde pone desanclar de inicio. ¿Sí? Desanclar de inicio, y ya está. No lo desinstalas del ordenador, porque lo seguirías teniendo aquí. Fíjate. Lo seguirías teniendo aquí, donde está salud y bienestar. Aquí está, salud y bienestar. Lo seguimos teniendo aquí, si lo desentra de inicio. Fíjate. Ya no lo tenemos. Pero el programa está instalado. Lo puedo volver a poner. ¿Cómo lo puedo poner? Bueno, pues aquí te vienes al icono de, a ver, de todas las aplicaciones. Vamos a buscar el de salud. Me voy, como está por orden alfabético, me voy a la S. Ahí. Y ahora, botón derecho, y le digo anclar a inicio. Y ya me lo va a volver a poner aquí. Fíjate. Ya me lo ha puesto aquí otra vez. Ya lo he recuperado. Y así con todas. Tú puedes eliminarla, botón derecho, y le das a desanclar de inicio. Y ya te lo eliminas. Y así te vas configurando un poquito tu inicio. Y lo vas ajustando a lo que tú necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú más utilices, pues oye, lo pones a inicio. Y es que es súper rápido. Enseguida vas. No tienes que estar buscando el icono, ni dónde está el programa, ni nada. Te lo pones todo en inicio, te lo configuras, y listo. ¿Qué más tenemos del botón inicio? Cuidado, eh. Que esto sale cuando le doy al botón izquierdo, ¿verdad? Pero si le das al botón derecho, ¿has probado? De ver qué pasa. Botón derecho. Fíjate. Te sale este menú. Este menú va muy bien. La verdad que a mí me encanta porque directamente puedes ir a todos los programas. Recuerda, para instalar o desinstalar un programa. Clicas. Y aquí te sale toda la lista de programas que tú tienes. ¿Qué más podemos ver? Lo cierro, ¿eh? ¿Qué más podemos ver? Tienes las opciones de energía. Por ejemplo, si estás descargando una película o algo y el ordenador va a estar encendido toda la noche o algunas horas, pues yo te recomiendo cambiar el plan, ¿no? Te vienes aquí, opciones de energía, cambiar el plan, y dices, bueno, que la pantalla no se apague nunca y en estado de suspensión nunca. Bueno, yo es que tengo que el ordenador se apaga cuando yo le digo, ¿eh? No. Por la noche si tiene que estar encendido, está encendido. Y la pantalla la apago manual. Yo lo tengo así configurado. Tú cámbiala como quieras, ¿eh? Puedes poner que, yo qué sé, que la pantalla se apague a la hora, pero que el ordenador se apague, pues a las cuatro horas que ya se habrá descargado toda la película. Y así no gastas electricidad. Por ejemplo, le das a guardar los cambios y ya lo tendrías. Eso ya, como tú lo necesites. Vale, ¿más opciones de menú de inicio? Vamos a darle botón derecho otra vez aquí encima. El visor de eventos, bueno, esto no voy a entrar. El sistema, que clicas aquí en sistema y tiene la, pues bueno, la versión de Windows que tú tienes, la memoria RAM instalada, el nombre de tu ordenador, el grupo de trabajo. Vale, seguimos. Esto lo voy a borrar, vale. Seguimos, ahí. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos el administrador de dispositivos. Bueno, todas estas opciones no voy a entrar, ¿vale? Tú lo vas tocando. Administrador de discos, conexiones de redes, símbolo de sistema. Administrador de tareas. Esto sí que me interesa. Vamos a verlo. Clicas aquí en administrador de tareas y si tienes alguna aplicación que, por ejemplo, se te ha bloqueado, dices, bueno, Google Chrome, jolín, es que no me responde. No va, le doy Nova. Pues lo marcas y le das a finalizar tarea. Y verás cómo rápidamente yo lo voy a dar, pop, y ya te lo cierra. ¿De acuerdo? Ya te lo cierra. Voy a volver al escritorio. Esto va muy bien, ¿eh? El administrador de tareas también lo tienes aquí en la barra, botón derecho y administrador de tareas. En la barra de herramientas, aquí, botón derecho y administrador de tareas. Es lo mismo. Te sale lo mismo. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Así que te puede resultar de interés. Luego tienes el panel de control. Simplemente te ahorras un paso más, ¿no? Botón derecho, panel de control. Clicas y se te abre el panel de control, que es muy similar al que había en el Windows 7, Windows 8.8 o 8.1. Muy similar, no, es casi igual, ¿eh? Ya lo veréis. Vale, pues nada, esto es el panel de control. Tampoco voy a entrar ahí. Y tienes el explorador de archivos. Esto lo hemos visto antes, creo que sí. Que te abre lo que es la carpeta amarilla, ¿no? Si tú necesitas tener abiertas varias, pues, pues nada. Te vienes aquí, le vas dando al explorador de archivos y te abre las ventanas que tú necesites. ¿De acuerdo? Dos, tres, las que tú necesites. Botón derecho, aquí seguimos mirando qué más hay la opción de buscar. Si tú necesitas buscar algo, ahora en Windows 10 se te abre Cortana, que es un nuevo buscador, que va bastante bien. Y, pues, si tú quieres poner algo aquí, le das ahí, PowerPoint, pues ya te lo busca, ¿no? Pongo PowerPoint, puedes buscar entre mis cosas o en la web. Le digo buscar en mis cosas y ya te lo buscaría. ¿Ves? PowerPoint, todo lo que empiece por PowerPoint, te lo va a encontrar. Clicas y ya se abre el programa. Esto es el buscado. La verdad que me gusta mucho más que el que había antes. Porque además te permite buscar cosas en internet. Vale, más cositas que tenemos aquí. Luego tienes la opción de ejecutar. Que aquí, bueno, aquí hay muchas opciones. Yo quizás la que más utilizo es esta que escribes msconfig. Clicas ahí, msconfig, le das a aceptar o a intro y te abre. A ver si me lo abre. Ahí. Y, pues, yo lo que uso de aquí es el inicio de Windows. El arranque. No, ¿dónde estaba esto? General. Aquí, a ver. Ahora, ¿vale? Sí, sí. Hay que darle aquí a abrir administrador de tareas. Y luego, pues, aquí ves el impacto de las aplicaciones. Es decir, aquí salen todas las aplicaciones que arranca el ordenador. Si clicas aquí en impacto de inicio, va a hacer esto un poquito más grande, clicas aquí y dice impacto de inicio alto. Entonces, si no te son vitales estas aplicaciones, yo te recomiendo deshabilitarlas. Yo no tengo muchas, fíjate. Entonces el ordenador me arranca muy rápido. Si clicas aquí en habilitado y la quieres quitar para que el ordenador te arranque más rápido, le das botón derecho y le das a deshabilitar. Esto simplemente es que al arrancar el ordenador, esta aplicación no se abrirá automáticamente. No es que la desinstales ni nada. Entonces, las que veas que más impacto te producen, pues, yo te recomiendo que las deshabilites si no son muy necesarias. ¿De acuerdo? De todas maneras, aunque estuvieran todas deshabilitadas, tú luego te vas a la aplicación, la abres y funciona. Y esto simplemente es cuando el ordenador arranca que tú le dices que no se abra automáticamente. Nada más. Pues nada, hay un consejillo que te doy. Luego ya, pues, aquí podemos apagar, cerrar sesión, suspender, apagar o reiniciar el ordenador. Y aquí tienes un acceso directo al escritorio. ¿Vale? Clicamos ahí y te vas, botón derecho y te irías directamente al escritorio. Bueno, pues nada, esto ha sido esta clase rápida de utilizar el botón de inicio de Windows 10. Resumiendo, si clicas con el botón izquierdo tienes todas estas opciones y tus programas aquí de acceso rápido que lo puedes personalizar. Recuerda, con el botón derecho puedes cambiarle el tamaño o si fuera un programa directamente lo puedes desinstalar también. O lo puedes quitar del menú de inicio. Y luego la segunda parte del vídeo que hemos visto, pues si le das a botón derecho sobre botón de Windows tienes todas estas opciones. Simplemente las vas probando, vas viendo que hay en cada una de ellas y ya está. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si te ha gustado, pues te agradezco que me des un me gusta o que compartas este vídeo entre tus amigos o familiares. Y les puede ayudar. La verdad que me ayuda mucho a difundir un poquito el canal, a hacer un poquito de publicidad y que cada vez me vea más gente. Y si tienes algún consejo, alguna duda, me lo dejas en los comentarios. Y si quieres que haga un vídeo sobre alguna temática especial que a ti te interesaría, pues por favor me lo dejas en mi página web www.davidivisa.com Ahí donde pone contacto o en los comentarios de YouTube. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao, chao.